Uy, que rayo! No pasa que la mire, es un rayo de eso! Ya, te voy a poner la doble. Vamos la traguilla pues! Oh, caramba! Ya estamos listos! Está ahí preparado chicos! Regresión! Uy, la! Todas las manos, no lo están de hondo! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! No, no, por aquí ¡Ay, ahí ya estaba en botando vueltas! ¡Ole! ¡Aquí no estaba en хочу! ¡Muy bien! ¡Déjame mi cuerpo! ¡Vamos a salir aquí! ¡Ah, ahí está! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, Dios mío! ¿Qué pasó? No molestes. ¿A quién le cayó? ¿Al diablo? ¿A quién fue? ¿A quién le cayó? 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 ¿Está mayor que se dispara? ¿Está ahí, pues? Miren la humazón, Cama, la humazón. Ahí se ve la humazón. Pero Cama, fue cansado. ¿Sentiste el impacto? Demasiado. Todo acabó de ver. Está peligrando. ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles. Es que fue un rayo. ¡Dolibu! ¡Cállate! ¡Ay, vaya! ¡Allá cayó! ¡Allá cayó! ¡Allá cayó! ¡Allá cayó, ay! ¡Ahí fue el palo, cayó! ¡Ahí fue el palo, cayó! ¡Ya vamos! ¡Bámonos! 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 ¡Ya vamos! ¡Ahí fue el palo, cayó! ¡H Microfía Senada! ¡Ya no vayamos! ¡Toma fue demasiado! ¡Bámonos! ¡Estoy afligido! ¡Bámonos! ¡Bámonos! ¡La cabeza nos ves que es eso! Don Johnny, Don Johnny, el primero, si yo dije, bueno, fue en la cámara, pero fue sin palabras. ¿Y ustedes lo vieron? Uy, no. ¿Ustedes lo vieron? No, ven como la cámara. Ya que iba grabando. Es que esta zona hace rayos, vámonos. 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 Ya no va a ir a más, ya que no va a ir a más. Vámonos. 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 No, jamás. Sí, no. Es que para mí es que a nosotros lo que hay, si yo soy mal de habla, a ver. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Ay! ¡Dios, Dios! ¡Dios, que fue en medio, en medio! ¡Todo está grabado! Ya quiero cortar el millón para verlo No, está aquí para llorar hasta que no va a hacer rayo No, jale eres Miren, vamos al palón de mango que había ahí Vamos, vamos a pasar a cerca A ver, vamos a pasar a cerca Miren, al palón ese de mango que había, le cayó un rayo también lo ha cerrado El palón más rico que había Vaya a ver, calma Lleve la cámara No, qué peligroso. ¡Ale! La gente, vamos a la vuelta, vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. Uy, la gente, que peligroso. Mano, que me cayó el rayo, que la ves ahí, güey. ¡Uy! ¿Sabes? No, yo contento, darte con tu viejo. No, yo es que fue horrible. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, sirve, mira! Y yo bien, ¿cuándo servieron todos? ¡No, cana! ¡Para el mango aquel! ¡Para el sucede! ¡No, allí es a la radio! ¡Sí, es que se paró y a él le cayó un rayo y por eso se hace calma y se calma! ¡A la moto se asustó! ¡Cama, no le entiende! ¡A la camarona se cayó! ¡No le entiende! ¡Ese paró no lo cayó! ¡El estado, el estado! ¡El estado, el estado! ¡Ay, Dios, el susto cada vez que les hiciste! ¡Sólo con una te quedaste! ¡No, qué peligroso escuela! ¡No te va a salir, mamá! ¡Y la moto te la vas a hacer ahora! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, ya sabes! ¡Y en el otro hombre va a ir! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es que está cajando de todo alrededor! ¡Cuidado! 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 ¡Sí, demasiado! ¡Estamos del nudo! ¡Tenso! ¡Ay, Dios, no! ¡Huela! ¡Pero qué peligroso! ¡Sí, mamá! ¡Vaya, en el cerrado! ¡Pero qué peligroso! ¡Sí, mamá! ¡Sí, a vos no se cae en un rayo! ¡Sí, a vos no se cae en un rato! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Uuu! ¡Me cae en el palo! ¡En el palo! ¡Se cae en un palo! ¡Se cae en el palo! ¡Se cae en un palo! ¡Aquí cae en un palo! Así sí también alumbró, pero ya lo pasó así. ¡Ay no! Así dice, acá. ¡Fuela! Pero es que se fue raya. ¡Démos la vuelta, vámonos! ¡Vámonos, dice! ¡Démos la vuelta, rápido! ¡Démos la vuelta, hasta que van a estar fiatos! ¡Pues que no puedo! ¡Abre un poquito para el rato, ya! ¡Fuela! ¡Ay, no pegue! ¡Sí, peligroso! ¡Dale, dale, dale un reto! ¡Aquí dile, ni hija, sirve! ¡Qué peligroso! ¡Más que estamos en un campo de raro! Es que yo dije, es que ellos los agarró, es que vieron a comer. Es que se vio que en medio. Es que se vio que en medio, y mientras ellos estaban en medio, yo dije, ¡sú, le cayó! Yo tenía algo en la cabeza, y decí que me morí. Ni hija, sí, fue muera, pero le pusió la energía fea. ¡Qué luna vez que nosotros lo vimos aquí, pero cayó allá por boto! Pero como la energía es inmensa, la que traece. Pero es que fue, es que yo lo vi aquí, de cerquita. La energía es muy grande, pero de verdad es que un palo de eso se va a hacer carga. Y ahí íbamos a ver dónde ha caído. ¡Fuela! Pero es que fue demasiado, sin palabra me he quedado. ¿Cómo que era agarraba todo? Sí, sí, sí. Yo me vine aquí, recto, porque yo de este lado venía. Mirá, venimos allí, como yo venía a la par de penas, y hace calofrí, y se hace así con el ruido. Mirá, pero hasta rayos se ven en la... Es que... ¡Voy para atrás! 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 ¡Vamos, vamos para atrás! ¡Viene ese carrito! ¡Vámonos! ¡Qué peligroso! ¡Es que estoy demasiado! ¡Para dónde vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Amaros mi carrito! ¡Qué peligroso! ¿Para dónde vamos? ¡Para allá! ¡Para el palo! ¡Abajo! ¡Vamos atrás! ¡No, no, no! ¡Más pie! ¡No! ¡No! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Nos vamos, pues! ¡Pero para que vean el vídeo! Uela, pero acaba de aparecer uno aquí, ven. Sí. Sin palabras. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Al redonde el palo. Vaya. Uela, pero sin palabras. Un palo que ya tiene rayo, ya tiene rayo, está salado. Papi, tenga cuidado. Miren, pues, el palo mango, el palo mango. ¿Dónde, dónde? Uela, que seco. Lo seco un rayo, sí. El palo rico. El palo que teníamos de mango. Qué peligroso. Ay, no. ¿Cuánto de ustedes firmaron? Sí. Si. Uela, qué peligroso. Vamos a ir a ver, allá. No, 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 no. Aquí damos la vuelta. Peligrosos nos caigan los rayos también. Vamos a meter otro allá. Sí. Es que sí, podemos. Uy, 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 uy. Qué peligroso. Se nota. Se nota, poquito. No, 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 no. No, no, no. Yo pensé que Chuba le había caído. Yo al diablo vi que le cayó. Es que Chuba se cayó. Sí, Chuba se cayó. Sí, Chuba se cayó también, verdad. Pero el Chuba se tiró cuando vio eso, pero yo. No, pero se vio. Vamos. No, vámonos, vámonos. Ahí nomás cayó, vámonos. Ahí nomás cayó, vámonos. Sí, ya está. No, 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 no lo canto a hacer ese. Qué amas, mi un tonto. Y la cuadri, ¿qué le pasó acá, vámonos? No, arrancala. Ya la voy a poder entregar. Ay, Dios. La gasolina también, ¿o qué? Vamos por aquí por adentro, siempre. Todos nos andan fallando, vámonos. Sí. ¿Y esta aquí lo va a dejar? Sí. ¿La va a encender? Hombre, la va a pegar la batería, vuelvo. La va a encender. Ah, vale. Vamos, por aquí no cambres. No, vámonos por aquí siempre. Por aquí mismo. Dale, no tengas miedo, vámonos. A ver si, a ver si, a ver si. Y no te quedes de última. Ah. No, 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 démosle, démosle. Vamos a la presa, a ver si ya subió. Ah, a la presa. Ah, sí, ahí se ve. Sí, sí. Sí, sí. A poquito, dice. Ya después ha llovió poquito y sí se... Sí, se... Vémosle. Vámonos, vámonos. Vuelva. Pero... Ayadona está de tu monero. Bueno, depende por dónde pase y pasar por el lado, ¿no? Ajá. Vémosle, pues, vémosle, vémosle. Vémosle, vémosle. Que pase la moto, que pase la moto. Que pase la moto. Que, que, que. Dale, dale. Eso, dale, dale. Que te desee. DeASE� el ojo, dale. Dele, María. Vuela. Habla la comadre. Dele, dale. Otro, otro. Otro, otro, otro. Uy, no. Qué feo. Dele, dale, dale, dale. Aquí están creciendo las presas. si veanle chicos veanle pensé que era otro raño veanle por lo menos una caída tiene que ver ahora que peligroso veanle vámonos aquí